Antonio Montero ha explotado contra la prensa de España y José Antonio León en redes sociales. Vamos a comentar la discusión que han tenido en Twitter, en la red social Twitter, pero antes me gustaría comentar con todos vosotros una serie de imágenes que me parecen bajo mi punto de vista bochornosas. Algunas de ellas son de Diego Arrabal. Yo con Diego Arrabal no tengo absolutamente ningún problema. A mí no me ha hecho nada, ni yo a él, pero es cierto que lo de ayer fue excesivo y yo creo que se debería comentar más que nada para que no se repita porque esto no puede ser los procedimientos de la prensa de este país. Si estamos pidiendo que se cambie la prensa rosa, la prensa del corazón, la mal llamada prensa rosa, prensa del corazón que estamos viviendo en estos tiempos, que ni es prensa rosa ni es prensa del corazón, yo creo que hay que señalar estos hechos porque es que además pones en riesgo la integridad física de otras personas. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita si te gusta el vídeo, comenta absolutamente lo que quieras, siempre dentro de los márgenes por supuesto, tienes mi canal secundario en la caja de comentarios y sin más dilación vamos a ello. Este es el tuit de Antonio Montero, pero antes, antes de ver la discusión, cómo ha explotado contra la prensa y su discusión, quiero comentar algo. Estas imágenes que ya habéis visto muchas personas, es un tuit de rosa, me parece excesivo, Isabel Pantoja se derrumba durante su declaración en el juego de Málaga. Vamos a ver estas imágenes que ya las habréis visto de los paparazzis fotografiando Isabel Pantoja, pero quiero que me dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión sobre este esperpéntico espectáculo y si consideráis de verdad que esto se debe de vivir en un juzgado español, por favor. Es que se oye por ahí, yo voy a dejar una cosa clara, si Isabel Pantoja es condenada en este juicio, en este proceso judicial y ha cometido los delitos que se le acusan, que pague, que pague como todo hijo de vecino, que se señale públicamente, si es cierto que ha hecho esos hechos, se señalan, se castigan y todo lo que queráis, pero no se puede consentir que en un juzgado español haya este espectáculo dantesco. No se puede consentir. Y yo entiendo que se vayan a la puerta, que estén en la puerta los paparazzis, es su trabajo, esperándolo captar la mejor foto, esto, lo otro, lo entiendo perfectamente, pero en un juzgado, este espectáculo, ¿qué imagen le das al resto del mundo sobre España? Esto es dantesco, esto no es prensa del corazón, esto es bochornoso. Y aparte Isabel Pantoja, que pague lo que tenga que pagar, por supuesto, si es condenada se la señalará, con la condena que sea, pero esto no lo tiene que aguantar ninguna persona, por muy ladrona o lo que sea. Bueno, yo creo que sí me he disculpado. Pero es que el que se oye por ahí, no sé si es el juez o el secretario judicial, no sé quién es, pero oye, disculpa si me disculpa. No, no, tú tienes que dar con el mazo en la mesa y decir, fuera de aquí. Esto no se puede consentir. Se puede pasar la prensa, por supuesto, pero no esto que estáis haciendo, por favor. Y otro hecho que quiero señalar, que me parece muy grave por parte de Diego Arrabal, repito, no tengo absolutamente nada contra él, pero yo creo que es necesario mencionar esto porque se corren peligros. Se corren peligros. Lady Di, por desgracia, falleció por un acto semejante. Parece una exageración, pero es que es así. Y ya no es que ponga en riesgo la integridad de los demás, es que la suya propia. Mirad esto, por favor. Está siguiendo el coche de Isabel Pantoja. Por favor. Está adelantando por la derecha, a gran velocidad, con un móvil en la mano, grabando, incluso mirando para atrás. Y si me decís, no, no, pero vamos a ver, es que no iba solo. Mira, primero, dos cositas. Primero iba solo, y ahora lo vamos a ver. Y segundo, aunque no fuese solo, para hacer ese plano de la cámara, tiene que atravesar el brazo y sacarlo por la ventana, molestando al que conduce. Pero vamos, iba solo, porque podéis ver su directo. En la parte de atrás no había nadie. Y en este clip, que también es, como veis, de Diego Arrabal, se va a comprobar cuando baja la cámara, os lo voy a poner en cámara lenta, cuando baja la cámara se ve perfectamente que en el asiento del copiloto no iba nadie. No hay nadie aquí sentado. Iba solo, es una temeridad. Diego, si ves este vídeo, que no creo que lo veas, con todo el respeto te lo digo, esto no se puede consentir. No puedes poner en riesgo la integridad física de las demás personas por tener una exclusiva, por tener una imagen persiguiendo un coche o lo que sea. Te lo digo con todo el respeto, de corazón te lo digo con todo el respeto, esto no es serio. Y no me vale, esto se ha hecho toda la vida, bueno, también se han hecho cosas malas toda la vida y se pueden cambiar. No es para atacar que todo el mundo se le eche encima a Diego Arrabal, pero sí que para que recapacitemos un poquito. Por eso os digo que al final el tuit de Antonio Montero, yo podré discrepar muchas cosas con él, pero aquí tiene toda la razón y la discusión que ha tenido con su compañero también. Y es la siguiente. Antonio Montero. Isabel Pantoja ha sido humillada una vez más por la incapacidad del juzgado para organizar y garantizar su seguridad a la llegada. La prensa mal educada debería aprender a organizarse sola y no dar el espectáculo que hemos vuelto a vivir una vez más. ¡Qué vergüenza! Aquí veis lo de antes. Y contesta José Antonio León. Claro, como hace tiempo que no estás en la calle trabajando, se te olvida quizás y otra vez a culpabilizar a tus compañeros. La próxima te vienes y organizas tú. José Antonio León. Que no vale, que no vale todo. Que las imágenes que hay de que esto, esto, no se puede consentir. Por mucho que seáis paparazzis, prensas y lo que tú quieras, no se puede consentir. Antonio Montero ha respondido Siempre en la calle he intentado organizar esas cosas. Estuve en el primer juicio de Pantoja, en ese mismo sitio y pasé la misma vergüenza. Es cuestión de educación, como casi todo en la vida. He llegado a ver fotógrafos a puñetazos en momentos de estos. José Antonio León contesta Pues a cargar, perdón, pues a cargar contra quien organiza. Que ya sabes cómo se funciona en la calle. Pero lo dicho, la próxima vienes y hablas tú con la organización y todos contentos. Pero criminalizar a los compañeros no. Sabes que esa demagogia se puede aplicar al paparazzi en cualquier momento. Que no, José Antonio. Que no, que no se puede entrar a un juzgado en ningún país. Pero es que no puedes entrar a un juzgado y montar estos espectáculos para sacar una foto. No se puede hacer, repito, con todo el respeto a mi compañero Diego Arrabal. No puedes ir con un coche tú solo grabando, haciendo un directo con un móvil, mirando para atrás, adelantando por la derecha. O sea, no puedes hacer eso. No se puede hacer por mucho que queráis justificar con que sois prensa. Esto, esto que estáis viendo en pantalla, a mí me parece una vergüenza. Por mucho que se diga, se ha hecho toda la vida, hay cosas malas que se han hecho toda la vida, que se pueden cambiar. Y esto debería ser una de ellas. Si sabe el capantoja es condenada, se le señala, se le dice, oye, tú has hecho esto. Pero, respetar un poquito a las personas y a las instituciones. Es que no sé, yo lo veo muy claro. Coméntame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo. Muchísimas gracias por el apoyo y un saludito.